Fue detenido en Nueva York el rapero Sean Diddy Combs, el músico de 54 años... Hola, ¿cómo están? Puff Diddy, cantante, rapero, productor musical, ha sido detenido en Estados Unidos. Veo bastantes similitudes, ¿no? Cuando la política se involucra con los espectáculos y los espectáculos se meten en la política. ¿Cómo? Prostitución, trate blanca, bastantes aberraciones, bastantes pendejadas. Pero sobre todo, este compadre que se parece a uno del que hemos hablado hace poco, es un experto extorsionando políticos, graba a la gente, graba a personajes. ¿Cuánta similitud? Para que vean que no solo en Perú pasa. Pasa en Estados Unidos. Ofreció 50 millones de dólares como fianza para que lo dejen libre y no lo dejaron. ¿Cuánto poder? Pero aquí la lección es, tenemos que aprender que el político corrupto y el poder en sí, cualquier humano, lo vuelve perverso. Los compran con prostitutas, con plata fácil, drogas. Los pervierten y luego los extorsionan. Entonces, ojito, ojito. Porque yo veo aquí dos vertientes, ¿no? Creo que ciertos amigos sensibles, artistas hablando de poder, sufren de este bicho. El poder los marea, el poder los pervierte y luego andan justificando pendejada y media, ¿no? Defendiendo a dictadores cubanos, venezolanos. Yo creo que por ahí va la cosa. Ese lado le gusta lo fácil. Le gusta la pendejada, es maquiavélico. Le gusta joder gente, les causa placer. No les gusta trabajar duro. Les gusta joder. Así que nada, bueno. Al menos cayó allá. Esperamos que se replique, que sea una señal del que el que le hace la paga. Nos vemos.